La princesa Beatriz, que está esperando su primer bebé, compartió un mensaje de vídeo para marcar el final de la semana del hospicio infantil. En su breve mensaje, la realeza embarazada agradeció a los cuidadores y las familias por brindarles a los niños gravemente enfermos la mejor vida que pueden tener y elogió las organizaciones benéficas, como su patrocinio Forget Menard Children's Hospice, que los apoya. Ella dijo, como patrocinadora de Forget Menard Children's Hospice y ahora que la semana de hospice para niños llega a su fin, solo quiero aprovechar este momento para agradecer a todas y cada una de esas familias y cuidadores que brindan ese apoyo tan necesario a las personas con condiciones que acortan la vida. Forget Menard Children's Hospice brinda atención clínica experta y de relevo y atención al final de la vida para aquellas familias que enfrentan los desafíos ininterrumpidos de cuidar a un niño con afecciones complejas que acortan la vida. Por eso es increíblemente importante que recordemos a estas organizaciones en todo el Reino Unido que hacen este increíble trabajo. Así que no me olvides, les ayuda a aprovechar al máximo cada momento y asegurarse de que puedan vivir la mejor vida posible, ya sea larga o corta. La princesa Beatriz ha estado involucrada con el hospicio Forget Menard desde 2012, cuando abrió oficialmente Rassall House. Según la organización, la realeza ha visitado con frecuencia el hospicio y recibe tarjetas y pinturas de los niños a su cargo. La princesa Beatriz no es un miembro activo de la familia real y tiene una carrera propia en la empresa multinacional de datos y software Affinity. Sin embargo, ha ofrecido su apoyo y patrocinio a varias organizaciones y tradicionalmente ha asistido a eventos reales clave abiertos a los miembros extendidos de la firma, como Trooping de color. El mensaje de vídeo de la princesa Beatriz llega un mes después de que el palacio de Buckingham anunciara su embarazo. Eduardo y Beatriz se casaron el 17 de julio en Windsor, durante una ceremonia privada y socialmente distanciada a la que asistieron solo un puñado de familiares y amigos. Según los informes, el padrino de Eduardo era su hijo pequeño Christopher, de quien se dice que se unió a su nueva madrastra Beatrice. Beatrice no es el único miembro de la familia real que ha marcado la semana del hospicio El lunes pasado, Kate escribió un mensaje conmovedor, compartido por su patrocinio Stanglia Children's Hospital, EACH, en el que habló sobre lo difícil y aterrador que ha sido 2020 para las familias y los cuidadores con niños enfermos. Ella dijo, el último año ha sido difícil para todos, y especialmente duro y aterrador para las familias con niños gravemente enfermos. Muchos comenzaron a protegerse mucho antes que otros, preocupados por la pandemia y lo que podría significar para sus hijos. Gracias por ver el video.